Ay palomita, paloma, paloma blanca del campo Ay como nomás te dejaré, ay como nomás te olvidaré Si tú me quieres Cholita, si tú me amas Negrita Salgo me toca a tu puerta, para decirte la verdad Saludos para Susano Peladillo, Eugenio Bravo, Eugenio Salas Leonardo Ortiz y Marciad Collazos Ay palomita, paloma, paloma blanca del campo Ay como nomás te dejaré, ay como nomás te olvidaré Si tú me quieres Cholita, si tú me amas Negrita Salgo me toca a tu puerta, para decirte la verdad Ay alpita la alpita, ay alpita treinadora Esta noche gozaremos en la fiesta de mi amada Ay alpita la alpita, ay alpita treinadora Esta noche gozaremos en la fiesta de mi amada Baila, 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 Mauricio Escalante Jorge Ortega, Rubén Collazos y Trilleros de la O En San Pedro Cholita, baila, 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 bail Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sandra Rosales. Gracias. 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 Pedro. Gracias. 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 Isaac Salas. Gracias. 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 Saludos. Saludos también para Monzón, Cachaponfa, Aucayaco. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video